Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo, mis queridos amigos, amigas, improvisadores del mundo. Vamos a ver una propuesta hoy, un ejercicio, una dinámica para hacer crecer una emoción, en principio. Este ejercicio lo que hace es explorar un poco la emoción desde la expresividad, desde lo gestual, desde lo físico también. No desde lo intelectual, podríamos decir. Acá yo me acerco al teatro físico y me alejo del teatro de la memoria emotiva. Me gusta más todo lo que es el tema de las emociones a través del cuerpo, habitar las emociones, generar emociones en el cuerpo, mostrar las emociones, ser una emoción, habitar una emoción. Bueno, entonces, cuando tenemos un grupo donde necesitamos que entrenen un poquitito esto de cómo mostrar la emoción, como actores necesitamos entrenar esto de la graduación, de cómo se ve una emoción. Porque a veces podemos decir, bueno, la verdad que yo estaba en la emoción, estaba triste, pero no se veía. Bueno, entonces no sirve, porque el teatro es visual, sino sería radioteatro, o sería radio, o sería un podcast. Y así todo, los actores de doblaje y los actores de radionovela y todo esto, necesitan pasar la emoción al cuerpo para que la voz se escuche triste, para que la voz se escuche alegre, para que la voz se escuche enamorada. Es muy difícil mostrar una voz enamorada si no la colocamos donde va. Y para colocarla donde va, es más fácil colocar el cuerpo y la voz acompaña. Entonces, si somos actores, actrices, improvisadores, teatrales, necesitamos saber demostrar una emoción y este ejercicio es espectacular para eso. Consiste en esto, son dos sillas, tenemos dos sillas en el frente. Esto no lo recomiendo para que lo hagan con iniciales, la verdad que es un ejercicio un poquitito más avanzado porque es de bastante exposición. Así que lo recomiendo para gente que ya tenga algo de experiencia en teatro, en impro, que ya, eso, gente con experiencia, un poquitito. Nivel intermedio avanzado, diría. Dos personas en el frente y lo que van a hacer es que se van a ir pasando una emoción, la misma emoción. Empieza A, muestra una emoción al público, la que quiera, ¿sí? Así empiezan los dos neutros sentaditos y A, muestra una emoción al público. No sé, en este caso, alegría, por ejemplo, voy a hacer poquito, ¿eh? Un poquito de alegría. Y se la pasa a B. B la recibe, la mira, la copia y le suma, se la levanta, digamos, la aumenta un poquitito más en ese grado de exposición. Se devuelve a pasar a A. A la mira. Mira al público y le sube un poquitito más. Y se la pasa a B. B la mira, la copia. Se la pasa al público. Y ahí A vuelve, ¿no? Y le pasa al público. Va sumando, va sumando, va esa misma emoción, va creciendo. Pero tiene que ser esa misma emoción, porque no es lo mismo decir alegría. No son todas las alegrías iguales. Esto es una alegría con carcajada, como vimos. Y con un golpecito. Entonces, eso que veo es lo que capitalizo y aumento. No invento una nueva alegría. No es que me llevo el concepto de alegría y digo, ¿Está alegre? Hago mi alegría. No. Tengo que copiar esa misma alegría y subirla. Hacerla propia y potenciarla. Entonces, ese es el sentimiento que va a ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes quieran. Hasta que por ahí se mueran de carcajadas y estén los dos escotillados en el piso. Y ahí termina. O vos ves que están bien colocados en su emoción. Cada uno en la suya. Y les haces decir una frase, por ejemplo. Suelta. Y termina ahí. Una frase que... No sé. Qué bien que en la fiesta conociste a tu marido. Sí. Nos casamos el viernes. Pum. Termina. Qué bien que mamá se fue de viaje y nos dejó la casa. Yupi. Listo. Termina. No sabemos qué. Pero eso solamente lo vas a ver. Si están los dos colocados bien en la emoción, ahí tienen la posibilidad de hablar. Si no, yo siempre prefiero que los actores y las actrices no hablen. Si no es necesario. ¿Por qué? Porque estamos entrenando otro lenguaje no verbal, físico. Otro lugar de transmisión, de expresividad. Entonces, si ya le metemos la palabra, un poco... Arruinamos todo. Porque la palabra captura todo. Entonces, ese es mi consejo. Así que, bueno. Esa es un poco la idea de este ejercicio. Que vaya creciendo esa emoción. Y trabajamos varias cosas. La capacidad de observación. Para ver cómo el actor observa y eso mismo lo copia. Cómo lo encarna eso que copia. Y no lo lleva de una manera forzada o artificial. Sino que lo hace orgánico. Y eso, que ese sentimiento que está siendo orgánico. Que no fue propio porque fue del otro. Lo hacemos propio y le sumamos algo propio. Y ahí se lo pasamos al otro. Y el otro vuelve a recibir algo que no es propio. Pero que fue propio. Y le suma algo propio. Entonces, acá está un poco también el trabajo como actores. Que representamos. Interpretamos. No somos nosotros con nuestros sentimientos y nuestras ideas. Representamos ideas. Interpretamos ideas. Tanto los actores como los improvisadores. Como los comunicadores. Si presentas, si das charlas. No sos todo vos. Vos representas un papel ahí. Un rol. Entonces, acá también está nuestra habilidad. Para ver cómo podemos encarnar algo que no fue totalmente propio. Que no es totalmente propio. Pero le sumamos lo propio. Y lo hacemos crecer. Acá también, un poco la meta de este objetivo es hacerlo crecer. Llevarlo a un grado de exposición mayor. Casi claunesco. Casi grotesco. Hasta donde vos quieras. Y eso, dependiendo del lenguaje también que se use en tu curso. Yo hago comedia. Entonces, cuanto más lo lleve al extremo, mayor va a ser. Pero no porque sea extremo o amplificado. No por eso va a dejar de ser verdadero. Porque acá también está la diferencia entre convertir una emoción en algo orgánico. Que me está pasando por el cuerpo. O convertirla en algo dibujado. Como la tristeza dibujada. Una cosa que yo esté triste de verdad. Mi cuerpo triste de verdad. Mi cuerpo está triste de verdad. Pero yo no estoy realmente triste. O sea, no es mi realidad. Es mi verdad. Mi cuerpo está triste. Y no dibujo la tristeza como con un... Porque eso es dibujar, ¿no? Eso es más payasés. Con cambio, habitar una emoción es llevar la emoción al cuerpo. Y que el cuerpo se ponga triste. Que el cuerpo se ponga enamorado. Que el cuerpo se ponga tímido. Que el cuerpo se ponga nervioso. Que el cuerpo se ponga cansado. Es llevar la emoción al cuerpo. Y después, bueno, ir perfeccionando esa emoción en ese cuerpo. Cómo se va viendo. Cómo la vamos viendo desde afuera. Cómo lo vamos sintiendo desde adentro. Y también poder desdoblar un poco esta locura de los actores. Que nos tenemos que ver un poco desde afuera. ¿Qué ve la gente? ¿Cómo me está viendo? Estoy viendo. Estoy exagerando. Me está viendo bien. Entonces, este ejercicio tiene esa hermosa particularidad. Y lo traigo para ti. ¿Por qué? Porque lo hice en un curso. En un taller con personas reales. Con improvisadores. Un taller hermoso que di en Uruguay. Así que acá vas a ver el ejercicio. Un poquitito. Un fragmento del ejercicio. Con hermosas y hermosos actores de este grupo. Es un grupo que ahora se armó por el taller. En un intensivo que fui a dar a Uruguay. Así que te dejo este ejercicio. Suscribite a este canal. Así nos volvemos a ver pronto. Y te avisa YouTube de que hago videos nuevos. Y también suscríbete. Registrate en mi grupo de clases en vivo. Así te aviso también. Cuando vienen las próximas clases en vivo en Instagram. De las temas que más nos gustan a nosotros y nosotras. Las personas artistas. Qué raras que somos estas personas artistas. Locas. El teatro. La pasión. La representación. La emoción. El acting. El personaje. ¡Ah! Muy bien. Gracias a ella. Bien. 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 Un poquito si querés. Hacia ella que ahora es de nosotros. Subo un poco. Ella ya nos subo un poquito y lo puede. Eso te lo tiene que ver ella. Un poco eso. Como que se te lo vea un poco. Y después cuando lo pasaste bien. Ella te lo ve. Eso. Y eso. Muy bien. ¿A la copia sale? Eso. Mirá lo que hace con la boca. ¿Qué es lo que hace con la boca? No es. No es. Mirá lo que hace con la boca. Y eso mismo para nosotros. Es un mismo. Y un poquito más grande. Un poquito más grande. Eso me hace con la boca. No es. Eso. Un poco más grande. Eso. Eso. Y ahora. Y ahora lo veas que se lo pasas a ella. Muy bien. Eso. Eso. Mirá lo más grande. Lo veas más grande que a nosotros. Muy bien. Muy bien. Eso. Eso. Sí. Fue un saludo. Eso. Eso. Y ahora. Eso. Y ahora a vosotros. A vosotros. Y más grande. Un poquito más grande. A vosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Ahora a vosotros. Ayúdenme a vosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aplausos